Bienvenidos a esta sesión de control de calidad para datos de secuenciación masiva paralela o secuenciación de siguiente generación. Bueno, vamos a iniciar recordando los conceptos de los formatos de archivos. Tenemos normalmente unos archivos de secuencias ya generalmente procesadas, que son los archivos FASTA, que tienen un encabezado, que su característica es que inician con un símbolo mayor que, y luego viene la información de identidad o alguna información que queramos agregar, y tenemos luego los nucleótidos, o, bueno, si fuese proteínas, la secuencia de aminoácidos. Y esto lo vamos a tener para cada una de las secuencias que están incorporadas. Por ejemplo, en este caso tenemos tres secuencias en este archivo FASTA. De hecho, este símbolo, que solamente se puede utilizar en este punto, ¿verdad?, para iniciar el encabezado, y nos puede dar, si nosotros contamos el número de mayor que, nos puede dar idea de, nos va a decir cuántas secuencias existen en este archivo. Sin embargo, cuando estamos hablando de los archivos que se generan por estrategias de secuenciación, ¿verdad?, el secuenciador, aunque tenga algún formato general, existe un consenso, un formato consenso, en el cual, indistintamente de cuál es el secuenciador, nos va a generar estos archivos, que los llamamos archivos crudos, y que normalmente son los que vamos a recibir para iniciar a hacer los análisis informáticos. Este archivo se llama un formato FASCUE, que es una modificación del formato FASTA. Tiene un identificador, que viene a ser como el encabezado, pero que ya no inicia con ese símbolo mayor que, y, de hecho, ya no hay una restricción del uso de símbolos. Este, por ejemplo, arroba, que está apareciendo aquí al inicio, lo podemos encontrar en otros puntos, por ejemplo, de calidad. Luego vamos a tener una segunda línea, en donde vamos a encontrar la composición de nucleótidos. Esta composición va a ser relativamente corta para tecnologías como Illumina, o van a ser muchos nucleótidos para tecnologías de LearnRidge, como BackBio o Nanopool. Luego vamos a tener un signo que nos va a dar ideas si es un forward o reverse, dependiendo del tipo de estrategia que se haya utilizado. Que no estoy hablando mucho de las estrategias de secuenciación, porque el objetivo de esta parte es más la parte de control de calidad, pero si no hay que repasarlo. Y, finalmente, tenemos una cuarta línea, que son los scores o los valores de calidad. Cada nucleótido va a tener asociado un único carácter de esta calidad. Y se utiliza un carácter porque si nosotros vamos a ver que el rango dinámico de calidad puede llegar hasta ser de hasta de 40. Entonces, por ejemplo, si queremos reportar una calidad de 30, ya por un nucleótido tendríamos que usar dos dígitos, ¿verdad? El 3 y el 0 o dos caracteres. Entonces, esto es una codificación para mantener que el número de nucleótidos total sea igual al número de caracteres de calidad. ¿Y qué significan esos caracteres? Bueno, eso se utiliza un sistema que se trabaja mucho en la parte de informática, en el cual entonces existen una lista de caracteres que se les asocia a un número. Es como una codificación de los números, en este ejemplo representado del 0 al 42, con un único carácter. Entonces, por ejemplo, si yo veo una letra A, en este caso son mayúsculas, en realidad puede ser minúsculas y es la misma categorización. Entonces, si yo veo una letra A, yo sé que significa un 32, ¿verdad? Eso es una codificación. Y en el contexto de secuenciación va a significar una calidad de 32. Como regla general nosotros podemos apreciar que los valores más altos de calidad normalmente están asociados a letras. Cuando hay números, ¿verdad? La calidad representarían valores de calidad que son medias. Y cuando hay símbolos raros, normalmente una peor calidad. Eso como genérico, porque hay símbolos raros que vean que están de hecho con una calidad de 20 y resto. Y entonces, de una forma simple de aprendérselo, ¿verdad? Sabiendo que hay excepciones, es así. Letras, alta calidad, números, calidad mediana. Símbolos raros, una calidad baja, con excepciones. Entonces, ¿y dónde se obtiene esa calidad? No viene a ser más que una probabilidad o una codificación de una probabilidad de haberse equivocado al secuenciar esa base. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros representamos una calidad de Q, en realidad va a ser el producto de un cálculo que incluye una probabilidad de exactitud. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos esta regla, ¿verdad? De acá, y tenemos una probabilidad de habernos equivocado una vez en la base secuenciada de 10 veces que se secuenció, lo cual sería una exactitud del 90%, hacemos el cálculo, eso nos da un valor Q de 10. Si nosotros hacemos al 99% de exactitud o un error de 1 en cada 100 veces que se secuenció la base, tendríamos un valor de 20. Y de hecho, este es el valor aceptable para tecnologías como Illumina, digamos. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, normalmente los valores que nos interesan son 20 y 30 como valores de corte, principalmente en Illumina, o 10 en el caso de Nano, porque ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar para evaluar esta calidad e inclusive tomar decisiones de cómo mejorar los datos en lo que llamamos la limpieza? Bueno, va a depender de la tecnología que estemos utilizando. Si son tecnologías de Illumina, ¿verdad? General de lecturas cortas, que va a tener tamaños más o menos entre 50 y 350 pares de vasos, más o menos, ¿verdad? Es decir, puede ser un poco más bajito o un poco más grande, pero digamos que ahí es donde se concentra la mayoría de datos. Entonces, podemos utilizar para evaluar, para visualizar cómo está la calidad, podemos utilizar un programa, una herramienta que se llama FASQC, en el cual en general vamos a tener como, indistintamente a la herramienta, ¿verdad? Pero en general vamos a trabajar, inclusive con otras herramientas, lo que vamos a considerar aceptable es valores de Q que sean mayores a 20. Aunque de forma ideal, quisiéramos valores mayores a 30. Es decir, que la confianza sea el del 99.9% cuando estamos hablando del Q30. En el caso de que detectemos, ¿verdad? Que va a ser normal, inclusive más hacia el final de la secuenciación, que veamos valores que bajan de estos puntos de corte, entonces necesitamos hacer una limpieza, y para eso podemos usar herramientas como Trimomatic o TrimGalor, en el cual vamos a filtrar, no solamente por ese valor Q, sino otros parámetros que incluyen, por ejemplo, un tamaño mínimo, ¿verdad? Porque si usted de repente tiene un RIT, por ejemplo, cuya longitud, el segmento secuenciado es de 100 nucleótidos, y usted va a tener que cortarle 80, que nos quede 20 sumamente pequeño. Entonces normalmente usted puede seleccionar un tamaño de trabajo y que habrá que valorarlo, pero alguna gente utiliza que por lo menos puede empezar con un valor de unos 2 tercios del tamaño del RIT. Entonces, por ejemplo, si fuese 100, entonces uno podría utilizar, como decir, bueno, solo déjeme lo que no baje de 66, de 70, digamos, más o menos. Y podría ser más o menos la forma de trabajo, pero hay que valorarlo caso a caso. En el caso de tecnologías de RITs largos, como Nano por Opaq-Vive, en donde más bien los tamaños son esperados mucho, mucho más altos que mil nucleótidos, ¿verdad? Desde 10 mil, 20 mil, etcétera. Entonces, ahí pues hay que tener primero esa consideración para los tamaños a la hora de hacer los cortes, ¿verdad? Pero más importante, sabemos que estas tecnologías tienen tasas de error hasta un 15%, por lo menos de forma clásica para Pac-Vive, no para Hi-Fi, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podemos utilizar herramientas de calidad para hacer el estudio, como LongQC, MinionQC, PortShop, NanoPlot, algunos son específicos de algunas tecnologías, como lo sugiere el nombre. Pero en general, lo que vamos a tener como rango aceptable es que la calidad sea mayor a 7. Sin embargo, algunos autores han reportado que, inclusive, con valores de calidad más pequeños, los REITs a veces, por su longitud, podrían ser importantes mantenerlos, dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Pueden aportar alguna información. Entonces, inclusive valores que son cercanos a 4, lo cual son de muy mala calidad, pero podrían tener un uso, digamos, más que todo, no por la confianza del nucleótido, sino por la parte estructural. Y de forma, entre comillas, ideal, porque en realidad no es ideal, sino que es, digamos, los valores, lo mejor que se puede obtener para estas tecnologías es que los valores sean de Q mayor a 10, ¿verdad? Entonces, se puede hacer un análisis de ese tipo. Y el proceso de limpieza se puede utilizar con herramientas como FieldLong o PortShop, que van a filtrar por valor Q, con estas consideraciones, ¿verdad? De 7 o 10. y que el tamaño mínimo, más bien aquí es que sean de mínimo mil pares de bases, ¿verdad? Entre otras consideraciones. Si hablamos del control de calidad con FASQC, que típicamente es el que utilizamos para datos de Illumina, vamos a ver que esta herramienta nos va a generar un reporte que se abre como una página web, un archivo HTML, y va a tener como varios, y aquí pestañas o gráficos que vamos a ir analizando. En general, lo que va a hacer primero es una representación, así un muestreo de todas las reads o lecturas, y va a empezar a hacer el análisis nucleótido a nucleótido. De todas las reads, la posición 1, el primer nucleótido, el segundo, el tercero, así hasta llegar al último, que en este caso son 300, ¿verdad? La posición 300. Y va a empezar a hacer unos gráficos que nos van a decir cómo es la variación del valor Q en las diferentes lecturas. Venga, aquí tiene, por ejemplo, el valor de 34. Se mantiene en esta zona verde, que está hecho por arriba de 28. Entonces, aquí el punto de corte. Entonces, se mantienen todos estos. Y lo típico que vamos a ver para una tecnología como Illumina, es que ya la porción final es donde la calidad empieza a bajar. Entonces, hace que estos box plots, y la parte más densa, que es lo que está representado en las barras amarillas, empiece a tener variaciones, que inclusive ya empiezan a traslapar con las regiones un poco más bajas a la zona naranja. En este ejemplo particular, casi no hay nada que se pase a la zona roja. Entonces, nosotros podemos decir, ok, vamos a tomar criterios de que si yo corto, por ejemplo, con una calidad de 20, va a recortar en algunos segmentos un pedacillo al final, ¿verdad? Y nos va a quedar un tamaño suficientemente grande, ya no todos iguales, ¿verdad? Porque a algunos les va a cortar 3 nucleótidos, al otro 5 de repente, o alguna variación así. Pero en general, digamos, vamos a tener segmentos bastante largos de buena calidad. Eso va a depender siempre de cada caso. Y vamos a ver, de hecho, en la página directamente de los desarrolladores del programa, y vamos a ver que ellos, por ejemplo, tienen aquí una, y bueno, está la página directamente en ese link, tienen aquí un ejemplo donde hay brits que traslapan al inicio en la zona verde principalmente, y luego podemos ver cómo drásticamente caen. Y aquí, si bajamos un poquito, hay una sección que dice ejemplos de reportes, y así es como lo vamos a ver, entonces vamos a iniciar con un reporte que está bien. Y ese reporte que está bien, este, vemos que aquí está todo marcado en verde. De hecho, difícilmente uno ve todo así tan perfecto, y a alguno de otros le puede salir como con alguna alerta, y siempre va a depender de la aplicación que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si fuese un genoma completo, que en teoría partimos aleatoriamente todo el ADN, y en teoría debería estar cada segmento igualmente representado. Entonces, en ese escenario, podríamos tener cosas como este tipo. Vean que la calidad toda está muy alta, toda está en la zona verde. De hecho, al final ni siquiera baja la zona naranja. Entonces, la calidad está muy bien. De aquí podemos ver que son, se trata de 250.000 datos, y que todos tienen una longitud de 40 nucleótidos. De hecho, podemos verlo aquí en el eje X, que llega hasta el 40. Y su respectiva calidad, base a base, nucleótido a nucleótido, está siempre en la zona verde, inclusive hasta el final. Hay otros gráficos, ¿verdad? Hay algunos que son, digamos, y pueden leer aquí el documento, los documentos de la plataforma, para ver más detalles, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en algunos que son como con los que uno normalmente toma más decisiones. Aquí lo importante es ver un color bastante homogéneo azul, que lo que nos va a hacer es hacer una evaluación justo, más o menos, de la distribución de calidad en las diferentes posiciones. Pero ese normalmente no lo observamos mucho. Si vamos a evaluar, este es algo repetitivo, en los cuales los valores de calidad, vean aquí, dice, los valores de calidad representados en el eje X, y ese es un histograma, como un tipo de histograma, ¿verdad? Un polígono de frecuencias. Y... En el cual podemos ver entonces la representación de que la mayoría de casos, ¿verdad? El pico hacia arriba, se da cuando hay calidades que son arriba de 30. De hecho, por arriba de 35 es donde llega mucho más. Entonces, es una comprobación de lo anterior. Tenemos este otro, que es el... Unos gráficos que nos dicen cómo va la composición de cada nucleótido, representado cada uno en un color, a lo largo de los RITs. Y cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, no hemos eliminado los adaptadores, que son, digamos, estos segmentos que se ponen para la creación de las librerías, y con el cual luego se va a dar el inicio de la secuenciación de Illumina, y podemos ver que aquí las gráficas están completamente disparadas, y luego se estabilizan en esta forma. Vean que es bastante... Son bastante horizontales, en general no tiene tantas variaciones, esos son unos datos normales. Entonces, nos puede dar indicios. Entonces, en transcriptómica, al inicio normalmente tiende a ser ahí como un poco más de variación. Entonces, puede ser que esto sea un poquito más alterado al inicio, y luego se estabilice. En el caso del contenido de GC, lo que esperamos es una gráfica en el cual se hace una estimación teórica, que está representado en la línea azul, y luego tenemos los valores ya en los REITs propiamente, y si nosotros los visualizamos, entonces tiene que ajustar bastante bien. A veces cuando... La alerta es cuando se forman cambios, ¿verdad? De que ya no sé, como una distribución normal, o inclusive que ya se vuelve muy puntiagudo, ¿verdad? Los datos experimentales. Entonces, ahí es donde hay que revisar. Normalmente, cuando empieza a fallar, digamos, hay una contaminación o algún problema, normalmente vamos a ver que hay varios factores, o de estos análisis que salen alterados. Pero en algunos casos es esperable, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en transcriptómica, haber ya alteraciones, y eso es lo normal o esperable. Entonces, siempre hay que ver, digamos, nunca ligarnos de ese. También tenemos y podemos evaluar si hay bases con alguna incertidumbre marcadas con una letra N, ¿verdad? Entonces, se valora, en ese caso no hay. Vemos aquí que la longitud de esos segmentos, la totalidad dice que en longitud de 40 hay un pico que hay 250.000, y que si yo veo quienes tienen 39, veo que son 0, o quienes tienen una longitud de 41, veo que son 0. Ya cuando nosotros empecemos a recortar las últimas partes, vamos a ver esto más variable, porque en algunos recortaremos uno, entonces quedará en 39, otros recortaremos, digamos, cinco nucleótidos, entonces va a quedar en 35. Entonces, ya vamos a ver esta gráfica un poquito diferente. Y luego tenemos una evaluación de lo que son las duplicaciones y las secuencias sobre representadas. Y como ustedes saben, muchos, la mayoría de estrategias de Illumina utilizan procesos de PCR y podrían haber de forma errónea secuencias duplicadas y que también luego llevan a sobre representación, que en este caso no hay. Entonces, lo que debemos observar es que al inicio de esta gráfica tiene una caída abrupta y luego se mantiene bastante, bastante horizontal, ¿verdad? Baja, casi no hay duplicaciones, ¿verdad? Y aquí hay un piquito, pero en general, digamos, bastante estable y no hay secuencias sobre representadas. Esto en una aplicación, digamos, que es de genoma completo, sin embargo, de secuenciación de genoma completo y o algún segmento particular. Pero si nosotros estuviéramos en transcriptómica, en donde nosotros esperamos tener cierto transcrito, sí, que luego eso se sintetiza como adenocopia, es mucho más alto para un gen que otro, ¿verdad? Un gen sobreexpresado, entonces va a tener muchos, muchos, muchos RITs y otro no va a tener, ¿verdad? O va a ser muy poquito, entonces ahí nosotros sí vamos a ver ese desbalanceo y es esperable. Entonces, sí podríamos encontrar escenarios donde estos escenarios de duplicación, pero principalmente sobre representación, este, podrían salir, van a salir alterados, ¿verdad? Principalmente las secuencias sobre representadas. En el caso de duplicación, también podría ser de los pasos del PCR, ¿verdad? Entonces, hay que analizarlo ahí con cuidado. Pero, pero eso esencialmente. Y lo último es que si los adaptadores no fueron removidos, aquí también nosotros los podemos detectar. En este caso no están siendo detectados. A veces puede dar una señal un poquito baja aquí y aún así estar ok, ¿verdad? Estos son predicciones y puede ser que una composición final de algunos segmentos sea un poco parecida. Y, digamos, a los adaptadores, entonces puede dar alguna señal bajita, ¿verdad? Pero, pero no debería ser, este, para nada. Digamos, cuando están los adaptadores vamos a ver esta gráfica completamente alterada. Ok. En la misma página de ellos, tiene, ahora vamos a hacer un poco más rápido, tienen un caso de unos datos que están mal, ¿verdad? Que son, no son de buena calidad. Para iniciar, como les decía, vamos a ver varias cosas, como que todo empieza a dar mal. Entonces, vemos aquí que ya de 40 nucleótidos, ya en, digamos, estos valores extremos, ya la mitad, al 50%, las barras empiezan a entrar a la zona roja. Y luego la parte de alta densidad, que es de donde están las barras amarillas, vean que ya en 25 empiezan a ingresar a la zona roja. Entonces, eso, ya la calidad está como un poco comprometida. Vemos aquí también de que en el, en el, que la posición de la secuenciación ya nos da algunas alertas, no es homogéneo, entonces significa que puede haber algo técnico, inclusive detrás. Y vean aquí las distribuciones de calidad. La calidad, si bien hay un pico que está en valores por arriba de 25, bueno, con uno inclusive aquí en 31, vemos un pico también, este, de en menor grado, pero importante, con valores de calidad entre 15 y 19, lo cual es casi que no aceptable para una tecnología como Illumina. Entonces, esto ya es otra evidencia. Tenemos aquí un poco más de variación en los valores de los nucleótidos, ¿verdad? Ya evaluados individualmente su frecuencia, vemos más variación, aquí nos sale como una precaución de analizar, y también el desvío, vean aquí mucho más pontiagudo, en el caso del valor de la GC. Entonces, son como varias cosillas, vean el valor del contenido de N, hay una zona también ahí un poquillo reportada con algunos casos, hay que evaluarlo, los tamaños, en este caso no se ha hecho el corte, entonces lo vamos a ver tamaño muy parecido. Y los casos de duplicaciones y secuencias sobre representadas, vean que aquí sí lo estamos viendo, ¿verdad? Hay una, ya no es casi horizontal, sino si se ven algunos picos, este principalmente, y secuencias sobre representadas, entonces habrá que evaluar si fue un error técnico, este, bueno, ahí a veces nos salen ahí algunos mensajes que puede ser, de hecho, algo del, del, relacionado con, con la estrategia, y en este caso adaptadores, está todo bien, vean aquí les decía cómo se puede elevar a veces un poquito. Y cuando hagamos la sesión de trabajo, ¿verdad? Ya con los análisis, vamos a ver el efecto del, del trimming, ¿verdad? O de la limpieza de los datos, y cómo estas gráficas se, se alteran un poquito ya de forma aplicada. Ok, vamos a continuar entonces con la presentación, y aquí lo que tenemos ahora, es, este, el caso más bien de un control de calidad para datos de long reads, en este caso, ejemplificado con una herramienta que se llama Minion QC, que en realidad funciona para todo lo que es de nano. Por más, los otros herramientas generan, este, y gráficos muy parecidos, en el cual tenemos aquí primero, una representación a la izquierda, de lo que sería, las, las longitudes de, de esos reads, que ustedes ven aquí, están tamaños de 10, de 100, de 1000, y de 1000, de 1000, entre 1000, y 10000, aquí sería 1000, 10,000, 100,000, vamos a tener la mayoría de casos, y aquí viene el número, la frecuencia, entonces, por ejemplo, de, de valores que están, exactamente como en 10,000, tenemos, y, hay que ser a unos 700, 700 reads, pero hay un montón de casos, y, aquí un montón, la gran mayoría, tienen, este, valores de longitud de reads, entre 10,000 y 100,000, bueno, y que representan la mayoría de casos, esto que está hoy aquí, que estamos visualizando aquí abajo, son para inclusive, los valores donde el Q, era mayor a 7, la calidad, y, aquí arriba, es más bien para la totalidad, de los reads, que vemos algunos, que muy pequeñitos, habrá que ver si fue algo técnico, a veces pueden ser, de, segmentos, del ADN, que, y pasó algo con el poro, ¿verdad? porque les dije que estamos hablando de nanoporo, entonces, a veces hubo un problema técnico, con algunos, con algunos poros, entonces, algunos segmentos, y, ese ADN muy fragmentado, este, se está quedando, no se secuenció, o, más bien se partieron, bueno, problemas técnicos, que al fin y al cabo, entonces, nos llevan aquí a, a revelar, que no solamente existen, segmentos pequeños, sino de baja calidad, que después, entonces, cuando lo vemos con Q mayor a 7, vemos que, que si ya tiene más sentido, y a la derecha, lo que tenemos es la representación, de los RITs, con, el valor promedio, del valor Q, de todo el RIT, esto es porque recuerden, que aquí es esperable, tener valores de base individual, mucho más bajos, ¿verdad? decíamos de 7, aceptable, o de 10, como un poquito más adecuado, entonces, lo que se hace aquí, es una representación, del valor, promedio del RIT, y aquí lo estamos viendo, en eventos base a base, entonces, podemos ver como, la gran densidad, ¿verdad? que es el punto más negro, que cada punto representaría, las bases en los RITs, tienen en general, valores, de longitud, bastante altas, de 1000 para arriba, la que sería acá, con, valores promedios, del Q, que los podemos, perfectamente, tener por arriba, de, de, 7, bueno, de 7 por aquí, para arriba, muchos por arriba, inclusive de 10, entonces, esta es una corrida, bastante tradicional, y, y bueno, en esta página, si usted la visita, van a encontrar, estos, estos gráficos, esos que les mencionaba, más detalles técnicos, van a encontrar, esos gráficos, y algunos otros, ¿verdad? complementarios, pero principalmente, vamos a hacer énfasis, en esos que estábamos, mencionando, y, ahora, ¿qué hacer con todo, con toda esta información, de los gráficos, de control de calidad? Bueno, lo que viene, es el paso de limpieza, entonces, eso va a implicar, la eliminación de adaptadores, en el caso, que los detectemos, inclusive, yo siempre, lo tengo en automático, que lo haga, aunque yo tenga evidencia, de que no, y, y, los criterios de calidad, que puede ser, como el valor Q, dependiendo siempre, de la tecnología, o los tamaños mínimos, que vamos a preservar, que igual, va a depender, de la tecnología, ¿verdad? como decíamos antes, y, y otros parámetros, pero en general, esos dos son, de los más importantes, entonces, vean este ejemplo, vamos a concentrarnos, en un archivo FASQ, que tiene varias, aquí, por lo menos, estamos viendo, este, tres secuencias, en formato FASQ, pero nos vamos a concentrar, en la primera, y, en la línea, número cuatro, donde está asociado, la calidad, ¿verdad? un carácter, por cada nucleótido, vemos que, hacia el final, que es lo desesperable, ya empezamos a ver, algunos símbolos raros, que de hecho, aquí les digo, si ustedes se van a la tabla, que vimos al inicio, esta no es una calidad mala, ¿verdad? creo que está por arriba, de 27, por ahí, pero digamos, que estamos siendo muy estrictos, y nos vamos a quedar, con una calidad de 30, entonces, vamos a cuestionar, si ese segmento, debería quedarse o no, entonces, los, lo que vamos a utilizar, son programas, que van justamente, a tener esa valoración, si eso que se recorta, es relativamente pequeño, como en el caso de Ilumina, y no supera un tercio, ¿verdad? si ese fuese el criterio, entonces, uno podría decir, bueno, déjeme lo, lo que quedó aquí a la izquierda, como que si es de buena calidad, y lo vamos a utilizar, entonces, basado en esa calidad, vamos a cuestionar, si los nucleótidos asociados, que ahí ahora los marqué, si van a preservarse o no, podríamos decidir, con los criterios que pongamos, en el Trimomate, o el Field Long, dependiendo de la estrategia, que ahí vamos a eliminar, ese bloque de nucleótidos, y a partir de eso, entonces, nos queda un archivo, que ya, por ejemplo, si son, este, 150 nucleótidos, puede ser que nos quede 133, bueno, entonces, ya vamos a ver, esas variaciones, en los archivos, de Fast QC, o de Field Long, de cómo, a la hora de hacer el recorte, y bueno, ya por ir terminando, les voy a mencionar, que existen otras herramientas, en el que uno puede apoyarse, para el control de calidad, como, hay una que se llama, Fast QScreen, que lo que hace, es evaluar contaminantes, entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos datos, que resultan que están muy bien, y, que son, de una, de una célula, de unos ratones, entonces, esos ratones, cuando se toman los datos, en color más celeste, vamos a ver, que la mayoría de datos, mapean con los ratones, pero existen secuencias, que mapean también, con los ratones, que se comparten, con otros organismos, como los humanos, o las ratas, lo cual, por la biología, verdad, de estos organismos, sabemos que, vamos a compartir secuencias, entonces, tiene, tiene sentido, que lo importante, que este color celeste, no lo vemos, para nada, alto, en humano, o ratas, principalmente, digamos, tal vez humanos, que podría ser preocupante, de repente, si hubo contaminación, con ADN humano, verdad, entonces, encontraríamos, ADN exclusivo humano, que no está en los ratones, pero no, lo que encontramos, de forma exclusiva, lo que está en ratones, lo cual tiene sentido, y hay un porcentaje, de lo que está en ratones, que también, es parecido, a lo que se encuentra en humanos, entonces, todo bien, y, entonces, esta herramienta, la podemos utilizar, y existen otras herramientas, esta es muy útil, una que se llama, MultiQC, que lo que hace, este, es unificar reportes, a veces, uno puede ser, que tiene muchas, muestras secuenciadas, y lo que quiere hacer, es un análisis, este, no quiere hacerlo, uno a uno, bueno, por ejemplo, que tengan 12 muestras, 100 muestras, entonces, para evitar hacer, ese análisis, uno a uno, uno puede hacer, todos los análisis, eso si hay que hacerlos individual, pero luego, los unifica, y entonces, está viendo, por ejemplo, los plots de calidad, véanlo aquí, el de 30 a 40, de 20 a 30, y o la zona roja, pero, aquí lo que está visualizando, de hecho, es toda la media, de cada uno de los, de las muestras, si hay algo atípico, usted ya puede ir a buscar, luego el reporte específico, no de los 30 o 100, sino de uno o dos, para que tal vez, le interese ir a ver, que se comportó diferente, entonces, y antes de terminar, lo que voy a hacer, es mostrarles, ejemplos de esto, por ejemplo, con FastQScreen, nosotros teníamos unos datos, de unas pseudomonas, con datos transcriptómicos, y entonces, diseñamos una base de datos, para esta, para esta aplicación, ¿verdad?, que es algo laborioso, pero se puede hacer, entonces, incorporamos, no solo lo que trae por defecto, sino, incorporamos nuestro propio genoma, y nos muestra, que en color celeste, dice que hay, un 90% de datos, que son exclusivos, de pseudomonas, originosa, AG1, a nivel transcriptómico, y, y hay otros pedacillos, que puede ser compartido, lo cual, es bastante razonable, se evalúa, por ejemplo, aquí, que hay unas secuencias, que son compartidas, con Escherichia coli, y como son datos, de transcriptómica, ¿verdad?, de ARN, vemos que hay un, un basal ahí, de, de información de 16S, o de ARN, de 23S, es decir, en general, rigosomal, lo cual, es típico, en estrategia, de, este, de este tipo, ¿verdad?, que nos quede ARN, no solamente mensajeros, sino inclusive, algo de, de los rigosomales, y, entonces, esta es una herramienta, ¿qué es lo importante de esto?, que por ejemplo, si hay una contaminación con humano, entonces, uno vería un alto porcentaje, de repente, y uno puede luego, hacer esas eliminaciones, o decidir tener, que hacer un ensayo, completamente nuevo, también tenemos otros, el ejemplo, que les iba a mostrar, de MultiQC, este lo podemos hacer, el MultiQC, puede ser que uno combine, varios archivos, de FastQC, o inclusive, de este anterior, que les estaba mostrando, de FastQScreen, y de hecho, ese es el que estoy mostrando acá, tenemos 24 muestras, y, bueno, en realidad son, 12 muestras, y cada una tiene un Forward, y un Reverse, porque fue una transcriptómica, y, digamos, en, en, emparejada, que son cuatro condiciones, geoexperimentales, y tres réplicas, podemos ver, que en color naranja, que es el que predomina, el color naranja, corresponde a pseudomonas, originosa AG1, entonces, todo bien, ¿verdad?, porque en transcriptómica, se acepta que el mapeo, ¿verdad?, o la información que debe mapear, debe ser de, por lo menos, el 80%, entonces, si yo me coloco, en una de las líneas, puedo ver ahí, en ese, en ese diagrama, en esa que estoy particular, que hay un 91%, que es exclusivo, de pseudomonas, originosa AG1, y que hay, más a la penúltima línea, que hay, 7.5%, que mapea, no solo con pseudomonas, sino inclusive con otros, que es, digamos, razonable, entonces, en general, tenemos como un 98% de los datos, del set de datos, que son de pseudomonas, entonces, nos da mucha tranquilidad, en transcriptómica, se acepta más del 80%, entonces, estamos muy, muy bien, con ese, ese experimento, bueno, no hubo contaminaciones, en general, pero bueno, ya con eso, sí, llegamos al, al final de la, de la sesión, entonces, nos vemos, para el siguiente módulo, el siguiente módulo,